Aquí creo que había cámaras a montones ¡Wow! ¿Qué es esto? Es una habitación increíblemente espaciosa Según el mapa deberíamos ser capaces de bajar por aquí Pero no hay nada a partir más allá de este piso en nuestro mapa, ¿verdad? Sí, tendremos que encontrar algún otro pronto ¿Por qué no nos centramos en encontrar una forma de bajar? Con suerte, encontraremos el otro mapa por el camino Pues sí, de verdad, de vez en cuando A veces no, pero a veces sí Eres la única que razonas Dices si lo vamos a encontrar inevitablemente ¿Qué estéis queriendo hacer como que no? A ver, tú eras debilucho, ¿no? Toda la experiencia va a ser poco ¿Sabes qué? Es que te den Yo tampoco quería luchar contigo en realidad ¡Uy! Cámaras Vale Por ahí no puedo pasar sin alertar la cámara Y si le alerto se va a poner una barra eléctrica ahí O sea que no voy a poner una barrera Y por aquí tampoco puedo pasar O sea que literalmente mi único camino era para abajo todo este tiempo He dado la vuelta tontamente No me acuerdo realmente como De la estructura de la mitad de los mapas Y podemos subir aquí arriba ¿Para qué? No lo sé No hay nada que robar, no es lo que más me importa Vamos a llevarnos bien protagonista Escóndete en los sitios I can feel it Show me your true form Electricidad y luz Llevo literalmente al... Los enemigos les está afectando Luz, electricidad y hielo Llevo literalmente al peor equipo que podía haber cogido Así que ataca físico o algo No gastemos muchos EP si podemos Por probar No será la primera ni la última vez Venga ¡Oh Dios! Acertado Pero no he hecho crítico Que es literalmente para lo único que me sirve No tendrá nadie macío No tiene nadie macío ¿Para qué iban a tener? Y ahora... ¡Oh ja! Para todos Y ahora cuando queramos sacar a los otros enemigos Dejarán de afectarles hielo y electricidad Si es que es la historia de... Siempre lo mismo Una vez que vendría bien Ryuki Que no, se puede contar Aunque ahora que tenemos a Eitanaki Va a dar un poco lo mismo Pero bueno El caso es que al final Las mamorras van a des... Van a degenerar en... Que el protagonista que va a atacar el primero La mayoría de las veces lo haga todo Fin Y tomarse refrescos A casco porro Hasta que llegan los jefes Que es que tienen que participar los demás Pero por las reglas generales En el personal con todos los elementos Ya está Más revivir Eso es bueno A lo mejor algún día os revivo a alguno de vosotros Pero no contéis con ello ¡Wow! ¡Wow! ¿Es esto alguna especie de... Cámara? Sí De seguridad Según el mapa Hay un montón detrás de aquí Ya lo creo que hay un montón Entonces no solamente es una cámara Pero es una partición De alguna forma Estas terminales tienen que ser como lo abres Pero... Ambas tienen... Agujeros Ranuras para llaves De rojos Supongo que significa que necesitamos Dos llaves para pasar por aquí ¿En serio? Es... Es realmente molesto Toda la seguridad que hay aquí Eso es porque es importante Sí, la seguridad es importante Y a lo mejor deberías irte planteando ya En invertir en un seguro Que lo sepas Tienes que llevar Más adelante O... Sí Esto es demasiado problemático Es demasiada molestia No me apetece Sí Esto es un porculo Tú te estás quejando Joker Y porque no sabes... Y tú no Porque no sabes lo que queda todavía Pero... La molestia Que... La molestia que lleva a hacer todo Pasar por aquí Puede que... Simbolice lo importante que es Esto puede que nos lleve más adelante Más hacia adentro Sí, probablemente tengas razón Vamos a buscar Las llaves al final No habéis dicho nada Que no supiéramos ya Pero vamos a golismear Para las llaves Pocos enemigos por aquí Uh, más ropa manchada Esto luego las lavaré Definitivamente Está cerrada Tal vez esté en otro lado Algo o sí Ya pasó del gato, tío Es ridículo Porque como me deletrean Todo lo que hago Cámara No me estás haciendo ningún favor Me gustaría saber lo que hay ahí debajo Pero... YOLO Un tesoro ¿Por qué no lo abrimos? Pues fíjate que sí Uh, arma para mí Me gusta porque es para mí Aunque creo que compré un arma ya Joder, compré ya un arma Es... Una mierda Una espada Que posee el poder de transmutarse Esto quiere decir Meterle personas En contra de su voluntad Dentro Y hacerla más poderosa Bien Es una mecánica que en el test también ya había ¿Quién quiere romper cajas eléctricas de forma aleatoria? Yo Una por aquí Fantástico Uh, mejor de lo que pensaba Lo cual me lleva a pensar que la otra podría ser alguna trampa de alguna forma YOLO YOLO No, también era buena Fantastibuloso Vámonos Ah, por aquí también podemos abrir Tardamos menos Una vez que sabes lo que hay que hacer más o menos en este... Porque me medio acuerdo de algo De vez en cuando Que vienen como flashbacks de estos De la guerra De ah, creo que aquí había que hacer esto Es más fácil Que en un ojo hacerlo la primera vez la mazmorra ¿Te lo puedes creer? Escucho, voces Esconderos Ey, ¿lo has oído? Son Son una mezcla Entre Fumigadores Y los asistentes estos de los aeropuertos Con las lucesicas ¿Lo has oído? Parece que hay intrusos Liando la parda aquí Activamente ¿Qué pasa? Estás nervioso y me gusta que esta sea su postura relajada No lo estés Tenemos las llaves que necesitan Así que las cosas deberían estar bien Siempre que las protejamos No somos un semijefe Mentira Espera, ¿crees que están hablando de esas dos llaves? No, están hablando sobre otras dos llaves Que no tienen nada que ver No sabes cómo funciona esto Las clases que nos dan en el instituto Van sobre nosotros Básicamente Es Altamente probable que esas Sean Que esas dos llaves Sean la forma en la que se abre la partición ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Les derrotamos y cogemos las llaves? ¿No ves esas dos? Obviamente no son sombras ordinarias ¿Estamos curaos, gato? Cualquiera que haya A cualquiera que le hayan confiado Una llave tan importante Tendría que ser extremadamente fuerte Y hay dos de ellos Sería duro Enfrentarse a ambos Además Podrían hacer sonar la alarma Ninguno de los anteriores ha hecho sonar ninguna alarma ¿Qué podemos hacer? Vamos a observar por ahora Puede que las dos decisiones sean la misma Pero no estoy 100% seguro Probemos ¿Qué deberíamos hacer? Observemos por ahora Además lo importante son llaves ¿Qué más da? El caso es que abren algo Y abrir algo es algo que podía ser nuestro Empate Observemos por ahora Que seguramente la primera opción Hubiera llegado a la misma conclusión O sea que Pero No parece que se vayan a ir a ninguna parte Entonces ¿Por qué no nos separamos Y les derrotamos individualmente? ¿Se os significa que me vais a derrotar A uno de ellos dos gratis? Vale ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues nos separamos en dos ¿Cuántos somos? Somos seis Tres y tres Uf Eso es uno menos Cuatro y dos ¿Recuerdas? Esa de Monitorización Arriba Sí La de los monitores Y eso sí La habitación donde conseguimos el mapa Había equipo de comunicación Ahí también Podríamos utilizarlos para Sacar a uno de ellos Para Sí Para Para engañar Para atraer a uno de ellos Para allá Eso es una buena idea Aún así es un poco aterrador Es uno y no dos Tío Las matemáticas me salen La última vez que miré Uno es menos que dos No estoy 100% seguro A lo mejor lo tendría que comprobar Pero Casi seguro Ay no sé Me da miedito Pero no sería incluso peor Si intentamos Derrotar a los dos a la vez Si no tenías opción Para que fingís Como que tenía opción Ok Entonces dejemos esta parte A nuestra intelectual Que sí El caso es No decirte nunca Gracias Primero Tenemos que ir A la habitación De los monitores Y eso Ey ¿Crees que deberíamos ir Allí directamente Joker? ¿Sabes qué? Esto es una buena idea Sí Vamos directamente para allá O explorar un poco más Vamos Ya Lo cual significa Teletransportame Gracias por no hacerme volver Aunque he visto el camino rápido Gracias por no hacerme dar 100 vueltas Comunicador Comunicador Pero antes No estamos del todo curados Gato Haz lo tuyo Gracias gato Está bien Lo intentaré ¿Estamos preparados? Sep Ok Callaros Durante esto No van a reconocer Que la que está hablando Es una mujer En lugar de Como se quiera llamar Kamosida No Kamosida no era el entrenador ¿Cómo se? Kanesiro Kamosida era el entrenador ¿Verdad? Lo llaman demasiado parecido No lo comprendo Callaros Durante esto Respondan Sala de seguridad Esta es la sala de Monitorización Hemos sido Atacados por intrusos Requerimos refuerzos Inmediatamente Una persona sería perfecto Demasiado específico Demasiado específico Entendido Enviaremos a alguien De inmediato Y Ahí vamos Todo lo que tenemos que hacer Es esperar al enemigo Literalmente 100 guardias De camino Pero no teníamos que ser Específicamente este Es el color amarillo Los intrusos son alérgicos Así que venga Por favor Están utilizando gas Para atacarnos Es la única Escusa que tendría sentido Ah Aquí no hay nadie No exactamente Tú eres Era una trampa Bastardos ¿Y qué persona eres? Uuuu Esos sí que son físicos Esos son Muy físicos Me gustaría tenerla Pero como son semi jefe No puedo A estos físicos No les va a afectar Por otra parte Van a hacer ataques físicos Con lo tal Por lo tanto Yo también quiero ser popular Así que ¿Mapsi? No Pero casi Tarukaha Se sube la fuerza Frey Algo te afectará En algún momento Pues No Esto no va a funcionar A mí de coña Garu Garu No era la respuesta Ají El caso es ir probando Siempre Como todo Ma hija Tío Es un demonio Dudo que le afecte Podría bajar las defensas E ir Jugando al desgaste O podría subirme El ataque al protagonista Que a lo mejor Le puede hacer crítico Pero a estas alturas Dudo que le vamos a hacer crítico Baja de la defensa Magarula No nos afecta Fantástico Tengo un equipo De frente Podría ser mejor Pero decente El gato va a dedicarse A curar Así que Ataquemos No le quitamos Una gran cantidad Más O sea Mis jefes a veces Cambian las debilidades Y lo más probable Es que no tengan Así que Juguemos al desgaste Poco a poco Se irá muriendo Pero Siendo esa persona Seguramente Ninguna de estas dos Le va a afectar Así que Mapsi otra vez Lo malo es que está Utilizando una ¿Sabes qué? ¿Qué le follen? Tengo un zionga Con tu nombre ¿Sabes qué? Uh, sí le afectaba Que esa Había sido una mala idea Porque si no Le hubiera afectado Él tira a viento Y a Precisamente Lo único que le afecta A este Es el viento O sea Casi la lío Pero Gente sube de nivel Y eso es bueno Sí Me parla Fantástico Uh, contra Contra es bueno Casi la fastidio Pero Ya sabemos que Debería cambiarme La persona Antes de ir a por el otro Mamarracho ¡Ey! La llevo una llave Supongo que se ha ido Bastante bien ¿Eh? Ya significa Que solo tendría que quedar Una sombra En la habitación de seguridad Vamos a robar la otra llave Vamos a quitar la otra llave Mientras podamos Joker quiere decir Directamente Directamente es bueno Sí Menos mal Por si no esto Viene una forma de alargarlo Y el juego honestamente No le hacen falta más horas Ya tiene bastantes Con las que tiene Me han abierto la puerta Y todo Vamos A no Ponernos a Izanagi Por si acaso De primera persona Vamos a Volver al plan De Asistir físico Aunque a lo mejor No van a hacer físico ¿Por qué no vuelve? Algo Podría haberle pasado algo Podría haber pasado En general algo Iremos directamente A la batalla En cuanto carguemos Ahí adentro ¿Estás preparado para esto? Perfectamente preparado Está bien Vamos Tengo el bañador Y las sandalias ¿No ves que estoy preparado? Las chanclas Ah ¿Quién eres tú? Estamos aquí Para otra llave Que te riúge que tú no estás Aunque honestamente Si le afecta el rayo también A lo mejor Ojalá estuvieras ¿Qué? Esa comunicación de antes ¿Cómo te atreves? La comunicación la hizo la otra Tú no eres la misma persona Pero tú también Eres de la familia Son dos personas que son Casi iguales ¿Qué te afectará? Te afecta que te bajen la defensa Eso seguro Cuanto antes Empecemos con eso Mejor Bufu Bufu Antes Tenemos un problema Pero a este ritmo Probablemente muera Ya nos enfrentamos A uno como tú Antes Ok Se acabó el problema ¿Pegarle? ¿Pegarle? El gato tiene un bikini No, el gato va vestido de aigis ¿Por qué? ¿Por qué no? También es un vehículo Gato Cura Ya haremos otro Frey luego No pasa nada Con que aguantemos un par de golpes Y puede que Ann no los aguante Bien Ann Vamos a hacer una cosa En guardia Y un ataque más de Makoto lo mata Así que Makoto Haz lo tuyo Yo paso de gastar mucho más Bien Esto ha sido ridículo Comparado con el otro Buen trabajo ¿Ves? De vez en cuando haces algo Y eso es bueno Y experiencia Deja de subir tú sola Egoísta Siempre quieres ser más que los demás Y tener más nivel Se cree más guay Porque teníamos ligeramente menos Del que teníamos que haber tenido Perfecto Ahora te hemos obtenido Las dos llaves ¿Ves? Mira Incluso Yusuke ya se ha adaptado Al nivel del resto Oh Un segundo Anda Mira que bien Segundo mapa Este mapa no tiene algo más de información Que el nuestro Uh Tienes razón Buen trabajo Queen Reinona Tal vez puedas decirnos Cómo es el banco más abajo Como ¿Qué os parece? ¿Veis dónde puede estar el tesoro? ¿Veis dónde está el tesoro? Bueno La zona más sospechosa sería la parte más profunda Porque El gato sabe que es un videojuego Y así es como funcionan los videojuegos Estar al final de la mazmorra Ante la duda Mira aquí Hay un elevador Que lleva para abajo El tesoro tiene que estar más allá de allí Este mapa parece indicar Que el área El área más allá de la partición Es bastante grande también Estoy seguro de que la seguridad Seguirá volviéndose más intensa A partir de aquí Y aquí en adelante también Tenemos que tener cuidado Espérate un momento Creo haber recordado un dato de interés ¿Cómo se ponía el mapa? Esto es la puerta Esto es más abajo Esto es más abajo Esto es más abajo Hay tres mapas Había tres mapas Creo recordar que había tres mapas Efectivamente Porque ya dije que esta mazmorra era más grande En general Quiero recordar que había tres mapas ¿Tenemos llaves? No, vamos a hacerlo de abrir Las dos llaves así a la vez Y darle a algún botón rojo Si puede ir a ser Ok, vamos a intentar Girarlas a la vez Quería hacerlo yo A la de tres Una, dos Guay Ha llevado algo de tiempo Pero hemos sido capaces De forzar la puerta Buen trabajo, Queen Buen trabajo Skull y Panzer Buen trabajo en equipo Todos Aunque hay dos Que no han participado todavía Buen trabajo, Queen Skull y Panzer Habéis sido capaces De girar dos llaves Aunque lo quería haber hecho yo Buen trabajo en equipo Todos Sí, que le den a nosotros Buen trabajo, Queen Oh no, todo lo que hice Fue dar la idea Hacemos éxito Gracias a todos los esfuerzos De todo el mundo Ya, pero quiero a ver Si pudiéramos empezar Un enlace social eventualmente Ojalá esto contara Para algo Pero no cuenta Para nada Vamos A la oficina Del lavado de dinero Que es un sitio bueno Que tener En general En cualquier parte Estar En el lavado de dinero Que tener No 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 No